¿Dónde debían dictarse los versos escuchados? Por eso, paradójicamente, muchos de estos textos se salvaron del anonimato al permanecer en los expedientes inquisitoriales. Por ejemplo, en el Archivo General de la Nación se puede leer en el expediente sexto del año de 1767 en el volumen 1034 lo siguiente. Alcanza y contenido. El señor inquisidor fiscal del santo oficio abre juicio contra Juan Luis Soler, cocinero de don José de Castro en esta ciudad, por haber cantado el Chuchun B. En la esquina está parado un fraile de la mesia, un fraile de la mesia, con los hábitos alzados enseñando el Chuchun B. Laray, 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 enseñando el chuchumbe. De mi chuchumbe, de mi cuntabal, que te pongas bien, que te voy a viajar. De mi chuchumbe, de mi cuntabal, que te pongas bien, que te voy a viajar. Ahí está, pa' que no digan que es un verdad. De esa vieja santuraria, que va y viene a San Francisco. Laray, 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 que va y viene a San Francisco. Toma el padre, saca el padre, que es el padre de sus hijos. Laray, 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 che es el padre de sus hijos. Te pongas bien, que te pongas mal, el chuchumbe debe sobrar. Que te pongas bien, que te pongas mal, el chuchumbe debe sobrar. En la esquina hay cuñanadas, hay Dios que será de ti. Que aquellos tontos se matan, por eso que tengo aquí. Laray, 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 por eso que traes ahí. De mi chuchumbe, de mi cuntabal, que te pongas bien, que te voy a viajar. De mi chuchumbe, de mi cuntabal, que te pongas bien, que te voy a viajar. El demonio de la china, del barrio de la Mese. Laray, 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 del barrio de la Mese. Y como César здaba metiendo de chuchupe Que te pongas bien, que te pongas mal Que te pongas bien, que te pongas mal Que te pongas bien, que te pongas mal El chuchu, ven, 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 sobran